Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Los viajes moldearon el ADN de Henry como chef. La mayoría de los jóvenes de 16 años dedican su tiempo a gravatear notas de amor angustiosas en sus diarios. No es Diana Henry. Si una amiga curiosa hubiera echado un vistazo a sus cuadernos en ese momento, habría encontrado una receta tras otra. Henry estaba muy en sintonía con la comida desde muy joven. Observaba atentamente todas las comidas que preparaba su madre, y pasaba horas leyendo las revistas de cocina de Cordon Bleu. Para Henry, la comida era una forma de conocer el mundo incluso antes de que pudiera viajar. Creció en Irlanda del Norte, que estaba aislada del resto de Europa, viajar era engorroso y caro. Al analizar detenidamente platos exóticos del resto del mundo, Henry no solo estaba aprendiendo sobre comida. Estaba aprendiendo sobre otras formas de vida. El mensaje clave aquí es, los viajes moldearon el ADN de Henry como chef. Cuando tenía quince años, tuvo la oportunidad de viajar a Francia como estudiante de intercambio. Finalmente, pudo sumergirse en el país con el que tanto había soñado. La devoción de los franceses por la comida fue una revelación. Observó como las familias con ingresos exiguos dedicaban gran parte de sus cheques de pago a comprar el queso perfecto o pasaban una tarde entera horneando su propio pan. La dedicación de Henry por preparar comida con los mejores ingredientes se remonta a ese viaje formativo. Pero sus viajes no terminaron en Francia. Henry es tanto una exploradora como una chef, y la forma en que explora es a través de la comida. Sus recetas son experiencias transmutadas en comidas. La suave exuberancia de una noche de verano italiana se reconfigura en un cóctel espumoso de champán y frambuesa con una ensalada de melón y queso de cabra. La sensualidad de Madrid se refleja en su receta de arroz pulpo negro a zabache con salsa romesco roja como la sangre. La euforia de un viaje a la Ciudad de México, mientras se amamanta un corazón roto se puede saborear en cada bocado picante de ceviche de lubina, y una rodaja de mango con lima y jengibre. La comida es sensual y emocional. Pero también se trata de historias. Y no hay mejor manera de contar una historia que a través de un menú fijo, una sucesión de platos diseñados para comerse juntos. En su cuaderno de adolescente, Henry no sólo coleccionaba recetas. También pasó años planificando comidas especiales que prepararía para sus desconcertadas amigas, que no podían entender por qué comían a la luz de las velas ni qué eran exactamente los helados de agua de piña. Hoy en día, Henry sigue siendo más conocida por sus menús fijos cuidadosamente diseñados, y sus comensales ahora están mucho más agradecidos que sus amigos adolescentes. Puede planificar su propio menú inspirándose en el enfoque de Henry. Probablemente ya te hayas inspirado mucho en los menús festivos de Henry. Pero, ¿qué pasa si quieres planificar tu propia comida desde cero? Planificar el menú perfecto es fácil si sigues algunos de los principios clave de Henry. La primera pregunta que puedes hacerte es, ¿qué estás intentando decir con la comida? Henry ha dicho que sus comidas son como historias, expresan algo, ya sea una ocasión festiva, un recuerdo de un lugar o una oda a una estación en particular. ¿Qué es lo que te gustaría que experimentaran tus invitados a través de tu comida? El mensaje clave aquí es, puedes planificar tu propio menú inspirándote en el enfoque de Henry. Luego, piensa en la estación y en la preparación de la comida. ¿Sirves el almuerzo junto al fuego o una cena de verano entre los árboles? El entorno estacional no solo influirá en el tipo de productos disponibles, sino que también afectará al tipo de comida que te apetezca. Una vez que tengas esos factores claramente en mente, puedes empezar a pensar en los ingredientes con los que te gustaría trabajar. ¿Te encantan las remolachas y te apetece preparar una comida en torno a sus sabores dulces y terrosos? Están los mejillones en temporada. Una vez que hayas elegido algunos ingredientes clave, o incluso tu plato favorito, será fácil preparar la comida en torno a eso. Como hemos visto, Henry suele empezar con un entrante o incluso un postre favorito, y sigue adelante, o hacia atrás, a partir de ahí. Al preparar su menú, tenga en cuenta los principios de equilibrio y armonía de Henry. Piensa en cómo combinar los colores, las texturas y las temperaturas, asegurándote de mezclar pasteles suaves con ensaladas crujientes, y platos principales calientes con acompañamientos más fríos. La variedad hace que las comidas se sientan más equilibradas, y que los elementos individuales se diferencien más. Por supuesto, si vas a servir varios platos, también debes Pensar en los haciantes que sean tus platos. Sería una lástima que tus invitados se queden llenos después del primer plato, y no puedan disfrutar de los platos siguientes. Y, por último, pero no por ello menos importante, asegúrate de que lo que sirvas sea de la mejor calidad posible. Un buen trozo de pan puede preparar una comida, uno mediocre puede romperla. Prueba el icónico menú de Henry ¿Quieres probar el menú que inspiró el título del libro de Henry y toda su filosofía culinaria? Aquí incluimos algunas instrucciones para que puedas hacer tu propia versión de cómo comer un melocotón. Este menú ha sido diseñado especialmente para esas cálidas noches de verano en las que estás sentado en el jardín con un grupo de amigos disfrutando de una comida larga y tranquila. Para marcar la pauta, Henry sirve un cóctel afrutado llamado Summer Sandal. Para hacerlo, debes combinar media taza de azúcar con una libra de frambuesas y el jugo de un limón. Coloca estos ingredientes en una licuadora y mezcla. Luego cuela la mezcla a través de un colador de malla para quitar las semillas. Agrega tres cuartos de taza de jugo de naranja recién exprimido. Divida la mezcla entre seis vasos y, a continuación, añada una cucharada de Cointreau y otra de vodka a cada vaso. Rellénalo con vino espumoso muy frío justo antes de servir. A continuación, sirve dos. Entrantes El primero es pan de masa madre tostado cubierto con puré de habas, menta y limón. Para hacerlo, cocina dos tazas y media de habas en agua hirviendo hasta que estén tiernas. Enjuaga con agua fría y luego quita la piel. Luego, los frijoles se mezclan con un diente de ajo, jugo de limón, vinagre balsámico blanco, menta y aceite de oliva. Sazona al gusto con sal y pimienta. Luego tuesta seis rebanadas de pan de masa madre en el horno hasta que estén doradas. Frota ajo y aceite de oliva sobre cada rebanada, y cubre con una cucharada generosa de la mezcla de habas. Puedes añadir unos trozos de enduja, un chorizo picante para untar. El segundo entrante es una ensalada sencilla hecha con una jugosa rodaja de melón cantalupo con cremoso queso de cabra, y un aderezo de lavanda y vino tinto. Para hacer el aderezo, calienta una taza de vino tinto con tres cucharadas de miel, y una cucharada de vinagre de vino blanco o tinto. Cuando la miel se haya derretido, vierte la mezcla en una jarra. Resistente al calor con dos ramitas de lavanda. Condimente con sal en escamas y pimienta negra. Coloca rodajas de melón en platos con trozos de queso de cabra y, a continuación, coloca el aderezo con una cuchara. Como plato principal, Henry sirve una lubina entera horneada con hinojo y alioli. Para empezar, corta dos bulbos grandes de hinojo en trozos y los mezcla con jugo de limón, semillas de hinojo tostadas, ralladura de naranja y aceite de oliva. Después de sazonar, asa las rodajas en el horno durante 20 minutos en un plato cubierto con papel de aluminio. Luego rellena el pescado con eneldo fresco y lo coloca sobre el hinojo asado, rociado con semillas de hinojo tostadas y aceite de oliva. Después de que el plato haya estado en el horno alrededor de media hora, rocía un tercio de taza de zumo de naranja fresco y un poco más de eneldo fresco sobre el hinojo. Hornea durante cinco minutos más y luego sácalo del horno. Mientras el pescado está en el horno, puedes hacer el alioli. Fresco machacando dos dientes de ajo con sal. Combina el ajo con dos yemas de huevo y una cucharadita de mostaza de dillón. Luego agrega una taza de aceite de oliva gota a gota mientras mezclas continuamente con una cuchara de madera o una mezcla eléctrica. Cuando se haya incorporado todo el aceite, agregue un poco de hinojo finamente picado, hojas de hinojo, semillas de hinojo tostadas y media cucharadita de perno. Condimente con sal, pimienta y jugo de limón y sirva junto con el pescado. Como acompañamiento, Henry sirve tomates Provençal Aux Anchois. Para hacerlo, corta ocho tomates ciruela en el horno y ponlos en una sola capa en una fuente para horno. Cubre cada mitad de tomate con unas rodajas de anchoa y ajo y rocía el aceite de las anchoas sobre los tomates. Luego combine una taza de pan rallado duro con una cucharada de ralladura de limón y cuatro ramitas de tomillo. Coloque las migas sobre los tomates y hornee en el horno durante aproximadamente media hora hasta que la parte superior esté crujiente. Para darle un final dulce a la comida de verano, está el famoso postre que inspiró la comida, duraznos blancos servidos enteros junto con una botella de delicioso vino de postre frío, como el Moscato. Buen provecho Las cenas deben consistir en divertirse. Cuando piense en servir un menú elaborado de tres platos, puede imaginarse a un grupo de personas reunidas solemnemente alrededor de un mantel blanco, oliendo su vino antes de beberlo, y comiendo deliciosos bocados de platos de porcelana. Pero eso no es lo que Henry imagina cuando planea una comida. Creció en una familia irlandesa a la que le encantaba la comida, pero nunca organizaba lo que llamaban cenas. Más bien, organizaban fiestas que incluían mucha comida, charlas a todo volumen y buen whisky, y bailaban en la sala de estar al ritmo de Frank Sinatra. El mensaje clave aquí es, las cenas deben centrarse en divertirse. La creencia de Henry de que comer debe ser una ocasión festiva explica por qué cada uno de sus menús comienza, y a menudo termina, con una bebida alcohólica festiva. Acompañar sus comidas con un cóctel casero es una de sus señas de identidad. Y su creencia de que la comida está destinada a disfrutarse en un entorno social. También influye en su forma de cocinar. Por ejemplo, tiene una regla de oro según la cual no se preparan más de dos platos de cualquier comida en el último minuto. No hay nada peor que estar atrapado en la cocina removiendo frenéticamente las salsas mientras tus invitados te esperan en la mesa. También trata de asegurarse de que su comida facilite la conversación. En lugar de interrumpirla. Curiosamente, eso significa no preparar alimentos que sean demasiado complicados o obviamente espectaculares. Recibir una lluvia de elogios como chef está bien, pero significa que las personas están obsesionadas con los platos y no solo disfrutan de estar juntos. Su menú de cena del sur de Italia es un excelente ejemplo de este tipo de comida sencilla y deliciosa. Contiene solo un plato que se debe preparar en el último momento, los espaguetis con mejillones, gambas y salsa de tomate se cocinan en pequeños paquetes de papel en el horno y deben servirse bien calientes. Pero todos los demás cursos Se pueden hacer con antelación El tarayi de hinojo, panecillos anudados, se puede preparar hasta una semana antes. El entrante de cremoso queso burrata con pimiento asado y anchoas se puede preparar con antelación y montarlo en el último minuto. Y el cremoso helado casero de piel de limón confitada, ricota y pistacho solo necesita sacarse del congelador. Al preparar cuidadosamente la mayoría de los ingredientes con antelación, Henry puede servir una comida deliciosa y seguir siendo el alma de la fiesta. Los menús deben equilibrar platos ricos y cremosos con sabores ligeros y frescos. Uno de los primeros menús que Henry preparó cuando era un joven cocinero en ciernes consistía en blinis de trigo sarraceno bañados en mantequilla, nata y salmón ahumado, pechugas de gallina de guinea con una cremosa salsa de vino tinto y un soufflé para terminar. Fue una comida rica y cremosa de principio a fin sin una verdura fresca a la vista. Hoy en día, sus gustos tienden hacia el extremo más ligero de la escala. La mayoría de sus comidas incluyen solo un plato que contiene crema, y se asegura de mantener su comida fresca con sabores picantes, frutas cítricas y hierbas frescas. Y casi todas las comidas incluirán una ensalada verde fresca. El mensaje y clave aquí es, los menús deben equilibrar platos ricos y cremosos con sabores ligeros y frescos. Cuando vivía en Francia, Henry aprendió a valorar el tazón de verduras simples que se servía después del plato principal. Si bien parece que no tiene nada que ver, una ensalada verde debe prepararse con cuidado. Siempre debes comprar lechugas enteras, ya que están más frescas, y asegúrate de lavar y secar bien las hojas de la ensalada, si están mojadas, la vinagreta no se adherirá a la lechuga. El mejor aderezo es una mezcla simple de aceite y vinagre, pero una vez más, se cuida de lograr el equilibrio correcto de acidez. Sigue degustando mientras lo preparas. Algunas de sus ensaladas son más complejas y combinan frutas y diferentes verduras. En un menú de inspiración italiana, Henry comienza la comida con una ensalada de hinojo, api y manzana con granadas y avellanas tostadas y una vinagreta de limón. Los sabores limpios y picantes son una combinación perfecta con el delicioso y cremoso vincisgrasi de hongos silvestres, una especie de lasaña, que le sigue. En un menú de solsticio de verano, Henry combina crujientes palitos de remolacha y zanahoria con yogur frío con ajo. Aunque es conocida por terminar una comida rica en Chocolate, la mayoría de las veces Henry elige postres ligeros y afrutados. Por ejemplo, completa un menú de finales de verano con una compota de frambuesas, moras e higos servida en un Riesling almibarado de cosecha tardía. El sabor cítrico de su helado de pomelo rosado y albahaca añade un toque dulce a una cena de ñoquis de espinacas y cordero asado. Elaborar un buen menú tiene que ver con el equilibrio, algo que Henry sabe. La indulgencia cremosa sabe aún mejor junto con sabores frescos y picantes. Comer según la temporada no sólo es más ético, sino que también contribuye a que las comidas sean mejores. Los beneficios de la alimentación estacional ahora están ampliamente aceptados. Los alimentos de origen local no sólo son más éticos en términos de impacto ambiental, sino que también saben mejor. Henry ha creído en estos principios mucho antes de que estuvieran de moda, pero también tiene otro motivo para comer en temporada. Para ella, las comidas no se refieren sólo a la comida, sino que son eventos. Los factores estacionales, como el clima e incluso las fragancias que llegan del jardín, influirán en estos eventos porque afectan a lo que las personas tienen ganas de comer. El mensaje clave aquí es, comer según la temporada no sólo es más ético, sino que también contribuye a que las comidas sean mejores. Para celebrar el inicio de la temporada, Henry elige algunos de sus productos favoritos que sólo están disponibles en esa época específica del año. Por ejemplo, para una Comida de primavera, preparó un entrante de espárragos verdes con pesto de pistachos casero, rábanos frescos y guisantes. Al comerlo, prácticamente puedes sentir la frescura de la primavera que se despliega. Y ninguna comida de verano estaría completa sin la dulce dulzura de los albaricoques. Para celebrar el inicio de los meses cálidos, Henry creó una comida en torno a la gloria de una tarta de albaricoque y almendras. La comida comienza con dos entrantes, deliciosos buñuelos de calabacín, ricota y pecorino y una delicada ensalada hecha con lubina cruda con rábanos y flores de capuchina. Como plato principal, Henry asa un pollo entero con limones. Después de machacar los limones con un rodillo para ablandarlos y luego pincharlos por todas partes, se insertan enteros dentro del pollo. Agrega un poco de sal y pimienta y listo, ya está listo. Mientras se hornea, el limón crea deliciosos jugos que se mezclan con la grasa natural del pollo para crear una salsa sabrosa. Y luego, por supuesto, está la tarta de albaricoque y almendras para terminar. Los albaricoques contienen una acidez que equilibra los sabores azucarados, y la cocción saca lo mejor de ellos. Incluso los albaricoques más aburridos obtienen una rica dulzura de miel cuando se hornean. El postre es el final perfecto para una comida de mediados de verano. La estación no sólo determina qué productos están disponibles, sino que también informa cómo nos sentimos y qué queremos comer. Las comidas planificadas con productos locales frescos pueden ayudar a satisfacer estos antojos de temporada. Los mejores platos son atrevidamente sencillos. En su primer viaje a Italia, Henry estaba cenando afuera una tarde de verano cuando vio a un camarero que llevaba un tazón de duraznos a los comensales en una mesa vecina. Todos cogieron un melocotón y luego lo cortaron, dejando caer las rodajas en un vaso de vino moscato frío. Dejaron que las lonchas se mezclaran con el vino durante un tiempo, luego se las comieron y bebieron el vino con infusión de melocotón. Henry quedó cautivado, el postre se había saboreado como si fuera la pieza más complicada de la pastelería, pero no había sido necesario cocinarlo ni siquiera picarlo. Al mismo tiempo, se sirvió con el máximo cuidado y atención a los detalles. Todo estaba perfecto, desde la calidad de los duraznos hasta los vasos en los que se servían. El mensaje clave aquí es, los mejores platos son atrevidamente sencillos. Esta experiencia llegó a simbolizar la filosofía de Henry de que las buenas comidas se crean con ingredientes simples. Servidos con atención a los detalles. Era una filosofía a la que Henry seguía regresando cuando se vio dejada llevar momentáneamente por modas gastronómicas como la Nouvelle Cuisine, que consistía en que los chefs crearan geles delicados, y ensamblaran platos de comida microscópica con unas pinzas. Como oda al postre de melocotón, Henry ha creado un menú especial. Es una cena de verano perfecta que resume su enfoque de preparar comidas con los mejores ingredientes con el mínimo esfuerzo. Para marcar la pauta, sirve una sandalia de verano, un cóctel gaseoso y afrutado preparado con frambuesas coladas. A continuación, sirve pan tostado de masa madre cubierto con una pasta de habas verdes, ajo, limón y menta. Como entrante, sirve una jugosa rodaja de melón cantalupo con cremoso queso de cabra, y un aderezo de lavanda y vino tinto. El plato principal consiste en un pescado entero asado al horno con hinojo, y servido con alioli de anís con ajo y tomates asados. Y, por último, viene el famoso postre que inspiró la comida, duraznos blancos servidos enteros junto con una botella de delicioso vino de postre frío, como el moscato. No es una comida pretenciosa, pero es cuidadosa. Cada ingrediente debe estar en el plato y cada plato está perfectamente preparado. Para probar este menú por ti mismo, echa un vistazo a nuestro enlace adicional al final para obtener una descripción más detallada del menú. Los menús de Henry revelan lo variada que puede ser la cocina francesa. Cuando pensamos en la comida francesa, podemos pensar en algunos clásicos, como los caracoles al ajo, o el Boeuf Bourguignon. Pero hay mucho más que eso. Cada región de Francia tiene sus propias especialidades deliciosas, basadas en productos locales y tradiciones culinarias. Henry ha viajado por toda Francia con la intención de descubrir los sabores de cada región. Sus menús están impregnados de estas experiencias específicas y tienen una especificidad regional exigente. Por ejemplo, un menú inspirado en unas vacaciones sin preocupaciones en la playa de Bretaña rinde homenaje a sus recuerdos de comer ostras con pan de masa madre en un puesto junto a la carretera, bajo el viento salvaje, con el sabor del mar en el aire. El mensaje clave aquí es, los menús de Henry revelan lo variada que puede ser la cocina francesa. Empieza la comida con un entrante ingeniosamente sencillo, puerros cocidos al vapor hasta que estén perfectamente tiernos y luego aderezados con una vinagreta bretona de vinagre de vino blanco, aceite de oliva, alcaparas y hierbas. Los puerros van seguidos de ricos rilletes de cerdo caseros y un plato grande de mejillones con crema, ajo, perejil y vino blanco. Para terminar, sirve una crepe fina como el papel, con manzana caramelizada y crema espesa. Los placeres de unas vacaciones junto al mar se capturan en esta comida. Para resumir su experiencia de visitar el Valle del Lott y Dordogne, en el suroeste de Francia, Henry crea un menú otoñal más intenso que rinde homenaje a la compleja cocina estratificada que probó allí. La comida comienza con un aperitivo a genais, ricas ciruelas empapadas en ron cubiertas de champán frío. Como entrante, prepara crujientes cuadrados de hojaldre cubiertos de espinacas, queso azul desmenuzado y cebolla caramelizada. A continuación se ofrece una codorniz asada, marinada en hierbas y coñac y servida con aillade, una cremosa salsa de nueces famosa. En la región Para acompañar las codornices, Henry recomienda preparar hongos silvestres salteados con patatas, y la ensalada verde más sencilla mezclada con una vinagreta de avellanas. Su pastel húmedo de higos y miel hecho con oporto, y romero se convierte en un final de comida perfectamente reconfortante. Escalfando primero los higos en un almíbar de oporto, jugo de limón, romero y miel, Henry extrae los sabores más ricos de la fruta antes de dejar que se caramelicen mientras se hornean sobre el pastel. Aunque no todos podemos disfrutar de unas vacaciones en la campiña francesa, estas comidas pueden llevarnos allí. El menú español de Henry es intenso y rico, al igual que el propio país. La primera visita de Henry a España fue una sobrecarga sensorial, olía a cuero y ajo, conversaciones ruidosas y bares abarrotados. Había leído las descripciones agridulces del país escritas por Lorca, y había visto los oscuros y sombríos retratos de el greco, y estar allí parecía tan melancólico como sugiere su arte. España la ha fascinado e intrigado desde entonces. La tensa historia política de Franco le recuerda los problemas en los que creció en Irlanda del Norte. Se maravilla de la capacidad que las personas parecen tener para abrazar la oscuridad y la melancolía, pero también para vivir la vida con tanta plenitud. Hay una energía eléctrica en España que mantiene a la gente despierta bailando, bebiendo y hablando y cantando toda la noche. El mensaje clave aquí es, el menú español de Henry es intenso y rico, al igual que el propio país. ¿Cómo se expresa una intensidad tan sensual en una sola comida? Henry decidió crear un menú centrado en el plato más intenso que había probado en su vida, el arroz negro. El arroz negro es un rico risotto hecho en Cataluña que se tiñe de negro a zabache con tinta de calamar o sepia. Sabe a lo que Henry describe como oscuridad y mar. Para acompañarlo, creó una salsa romesco hecha de tomates, pimientos rojos y ajo ampollados en la parrilla, y luego mezclada en un procesador de alimentos con almendras molidas y avellanas. La salsa es fuerte y vibrante, dada su profundidad por las nueces, y el rico sabor carbonizado de los pimientos. El plato de comida también es visualmente llamativo, un toque de salsa roja en un mar de negro. Para acompañar el arroz, Henry sirve una ensalada de hinojo bañada en una salsa de cáscara de naranja y jerez. A medida que se cocina, el hinojo se vuelve dorado y caramelizado. Se sirve con queso de cabra, avellanas y aceite de oliva. Y de postre, hace el helado más rico posible con chocolate negro y jerez Pedro Jiménez. Es Tan decadente que sólo se puede comer despacio, cuchara a cuchara. La mejor manera de terminar una comida diseñada para capturar los intensos placeres de España. La comida picante y mucho mezcal pueden ser buenos para la angustia. Cuando su avión aterrizó en México en mitad de la noche, Henry se sintió eufórico. El viaje había sido planeado como una distracción de un corazón roto, su novio la acababa de dejar. Cuando entró a su hotel a la una de la mañana, y encontró a una banda que tocaba la bamba en un bar ruidoso que servía tragos de mezcal, sabía que sería suficiente. México la cautivó con sus colores brillantes y sus sabores vivos. La comida mexicana resultó ser mucho más que el guacamole con tacos que se sirve en Europa. Era delicado, rico y complejo. Hoy, cuando quiere sentir el calor exuberante que le ayudó a sanar su corazón, Henry prepara un menú con los platos que tanto le gustaron cuando estuvo allí. El mensaje clave aquí es, la comida picante y mucho mezcal pueden ser buenos para la angustia. Empieza con un ceviche que se hace con el pescado blanco más fresco, como la lubina o la caballa, cortado en rodajas finas y encurtido. En el plato con jugo de limón. El pescado se cubre con rodajas de aguacate, semillas de granada, guindillas y cilantro como entrante delicado. A continuación, prepara una tinga poblana, un rico guiso cocinado a fuego lento hecho con carne de cerdo, que se prepara con chiles y tomates chamuscados que añaden un toque caramelizado. Se sirve con aguacates maduros, crema agria y queso de cabra desmenuzado. Como acompañamiento, sirve arroz verde, o arroz verde, y un plato de calabaza y coliflor asadas con frijoles negros y más chiles. Reúne los sabores picantes de la comida con un sencillo postre de carrilleras de mango, los lados redondos y regordetes de un mango. Los mangos se sirven en un bol, adornados con el ardiente sirope de lima y jengibre. Cuando Henry busca aún más calor para levantar el ánimo, recurre a la cocina asiática. La comida del sudeste asiático combina de manera experta sabores picantes, ácidos, salados y dulces. Para celebrar esta adictiva combinación, Henry creó Una variedad heterogénea de platos panasiáticos Para empezar, prepara el bocadillo tailandés caballos galopantes, pasta dulce y salada de pollo, y camarones que se sirve sobre rogajas de piña. Le sigue un salteado picante de gambas con albahaca y lima, acompañado de una ensalada coreana de pepino encurtido, y carne de cerdo estofada cocinada durante tres horas con un glaseado pegajoso de la salsa indonesia kekap manis con jengibre, guindillas y anís estrellado. Para terminar, sirve un aromático pudín de sagú cocinado con leche de coco y hojas de pandan. Seguro que estas comidas te harán sentir vivo, sin importar lo sombrío que sea el clima o el estado de tu corazón. La comida puede proporcionarnos consuelo y recordarnos a nuestro hogar. La comida tiene que ver con la aventura, pero también con la comodidad. Y no hay nada más reconfortante que estar en casa. Para Henry, la comida más nostálgica siempre será la que comía cuando crecía en Irlanda del Norte. Cosas como el pan Guinness, hecho con melaza y suero de leche, o mariscos, como anguila ahumada, berberechos o mejillones. La comida le hace pensar en su padre, en las vacaciones de su infancia, y en la exuberancia del lugar donde nació. El mensaje clave aquí es, la comida puede brindar consuelo y recordarnos a nuestro hogar. Las fuertes asociaciones sensuales que tenemos con la comida explican por qué los inmigrantes que llegan a nuevos países están tan empeñados en llevar consigo sus tradiciones culinarias, es una forma de saborear en casa. Salir a comer a una ciudad como Nueva York es conocer la historia comestible de sus habitantes de China, Italia, Alemania, las Indias Occidentales y Europa del Este, la comida que preparaban inmigrantes y refugiados que intentaban crear un nuevo hogar preparando las comidas que más les gustaban. A veces, el deseo de disfrutar de la comodidad del hogar es mucho más literal, solo queremos quedarnos en casa e hibernar. O simplemente invita a algunos de tus seres queridos a compartir una comida acogedora. Por supuesto, ese impulso se hace mucho más intenso a medida que pasan los meses de invierno y traen días fríos y lluviosos. Si bien muchos de los menús de Henry están diseñados para evocar lo festivo y lo exótico, ella también sabe cómo satisfacer las necesidades de comodidad. Por ejemplo, su menú y Can Never Resist Pumpkins es una colección de los alimentos más deliciosos y calientes. Para empezar, sugiere servir verduras como alcachofas de Jerusalén asadas, y brócoli junto con una salsa de avellanas y pimientos asados. A continuación, hay una sopa de calabaza caliente, hecha con un rico caldo de pollo y servida con mantequilla de salvia y pan de uva toscana recién horneado. El pan recién hecho no solo tiene un sabor delicioso, sino que el calor del horno y el olor a horneado crean un acogedor capullo en los días grises cuando llueve a cántaros afuera. Luego, para terminar la comida, Henry prepara un delicioso chocolate caliente turinés, preparado con chocolate negro, espresso, leche y crema entera. Y recomienda añadir un poco de grappa o brandy para darle aún más sabor. Después de una comida así, no hay más remedio que acurrucarse frente al fuego con un buen libro o disfrutar de una somnolienta siesta por la tarde.